A esta hora, el Salón Chesca acaba de cerrar. Allí pasan muchas horas juntas las invitadas de esta noche. Son Chesca, que abrió el Salón de Belleza en 1970, y María Varas, su hija, que se encarga ahora de la dirección artística. Muy buenas noches. Gracias por venir, de verdad. Gracias a ti por tenernos. No les vamos a ayudar a desconectar esta noche porque vamos a hablar precisamente de su trabajo, y mucho. Nos interesa su profesión, nos interesa la maravillosa historia que hay detrás de uno de los salones de belleza con más soledad de todo el país. Pero lo primero me interesa cómo ha ido el día. El día un poquito agobiado, la verdad, porque se junta siempre todo el trabajo, y por más que quieres tú coger las horas, todo perfecto, pero siempre hay alguien, ¡ay, mira, por favor, que es que he venido a pasar unos días a Madrid y quiero hacerme de todo! Entonces, pues, ¿qué haces? Pues claro, si ha venido unos días a Madrid, pues hay que arreglarle el pelo. ¿Cómo se gestiona ese momento en el que una ya no tiene más hueco y hay que hacer hueco para alguien? Hombre, tenemos un equipo muy grande, la verdad, tenemos 20 personas, entonces siempre hay un huequito que puedes, pero sí, siempre sale. Teniendo interés y cariño y la gente que hace esto, las clientes que están fuera y vienen así, es que nos quieren mucho, entonces tenemos que esmerarnos y hacer un esfuerzo, ¿no? ¿Recuerda quién fue la primera clienta del Salón Cesca? Pues sí, es una cliente italiana, Tarmeichu. ¡Ay, qué graciosa! Y sí, la primera. Y luego de las primeras, que por cierto, pues me ayudó mucho y la voy a nombrar, la duquesa de Calabria, porque es que es al lado. Bueno, entonces su madre, pues toda su familia, cuando venían de París, venían a la peluquería y también pues este mundillo que me gusta, que me gusta, pues que me trae a una, que me trae... Es una cadena, entonces era un poco cadena, no ahora, que ahora es un aluvión, pero entonces era poco a poco. Un boca a boca, ¿no? El boca a boca y un poco cadena. Bueno, el boca a boca y el trabajar bien también. Bueno, claro, el trabajar bien, por supuesto, pero bueno, esto ya se da por hecho, ¿no? Y así terminó opinando a la aristocracia española. Bueno, pues ahora tengo el orgullo de que siguen viniendo, por ejemplo, bueno, hay... De todo. Hay muchísimas, no quiero dar nombres porque son muchas y no, pero sí, vienen de Nueva York, de Suiza. Bueno, es que hacen hasta viaje de chicas, las que vienen de Suiza a la peluquería, luego a comer y se van otra vez a Suiza. ¡Dios mío! De verdad. ¡Qué buen plan, eh! Y claro, ¿cómo no les vas a hacer un hueco? Hombre, no, claro. Con el día de hoy, por ejemplo. No, no, que cogen su hora las primeras, son las más ordenadas, con tiempo, antes de sacarse el avión. Pero, ¿y sigue siendo así? Quiero decir, o sea, vienen de todo el mundo a peinarse. Bueno, pero porque ahora nuestras clientes, o sea, pero vamos, las hijas de nuestras clientes de toda la vida viven por ahí, o sea, no es que sea una de Suiza que no nos conoce, es una cliente de toda la vida que ahora mismo está trabajando en Suiza y que se trae a sus amigas para hacer un fin de semana y está feliz. O a sus cuñadas, pero realmente es gente española que es cliente de siempre. Claro, tenemos muchas generaciones de clientes. Sí, es verdad, pero puntualicemos que la peluquería española tiene mucho éxito. Sí. ¿Por qué triunfa tanto? Pues yo creo que somos, en España, pues nos lo tomamos en serio. La peluquería es un negocio que hay que tenerlo en serio porque es cuidar el cabello, que es muy importante, la ética, que también no hay que hacer cosas que no se deben porque el pelo es vivo, es una cosa que tiene que brillar, que tiene que vivir y entonces tienes que ser muy serio, muy consecuente y yo creo que esto lo tenemos. Estuvo aquí en Hora 25 Juan Sanguino, el periodista, que acaba de publicar un libro sobre Mónica Naranjo y nos contaba como en 1997 aquel pelo de dos colores, ¿no? Bicolores que marcó España. ¿Qué otra gente ha marcado España con su pelo? Que todo el mundo ya ha sido por detrás. Uf, pues muchos cortes de, a ver, españolas. Hombre, Marta Sánchez ha cambiado mucho, ¿eh? Nuestra Martita. Nuestra Martita, cuando empezó. Nuestra Martita. Sí, es que la queremos mucho, es nuestra cliente y amorosa y, bueno, ahora, precisamente, hace dos años, hace dos años, o ya tres, que hemos celebrado nuestro... 50. Estos 50 años. Medio siglo de Salonchesca, medio siglo. Medio siglo, exactamente. Y a Martita se le ocurre traerme una tarta y hacer una canción para mí. ¿En serio? ¿Te acuerdas? Qué mona. Jesús Marta. Pues sí, Marta es una de las merenas rubias e icónicas de la canción española, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, además que tiene un pelo maravilloso, se lo cuida mucho, muy bien, pero ha cambiado mucho. Además, a veces, cuando viene con distintas fotos, ¿verdad? ¿Cómo se le nota? Y, en general, las actrices que hacemos mucho, preparamos mucho pelo para las actrices, para una película, para una serie, y luego viene, como nos movemos mucho en las redes sociales, en Instagram ponemos los cambios, y viene mucha gente con, pues, este corte de pelo, en general. ¿Las famosas se dejan guiar o saben lo que quieren? Sí, bueno, saben, sí, en general ahora, no solo las famosas, todo el mundo sabe lo que quiere, porque hay mucha información. Lo que pasa que luego también se dejan un poco, pues, yo pienso esto. Tú verás, tú qué haces. Ahora que vivimos en un mundo de muchas imágenes, pues, sabes lo que quieres, pero tienes 500 ideas. Entonces, hay que ayudar a seleccionar esas ideas. Es que por el salón ha pasado, ha pasado todo el mundo, ha pasado, Claudia Schiffer, Lidia Vangelista, es que ha pasado todo el mundo por ahí. Y qué ideales, es que entonces trabajaba yo con Loewe, hacíamos todos los catálogos con Javier Bayonrat, mi adorable Javier, es que es un fotógrafo mundialmente famoso, ya lo sabéis, y además, como persona, es adorable. Entonces, él hacía todos los catálogos y yo hacía la peluquería. Entonces, ahí he conocido, pues, claro, a todas, porque Loewe, entonces, era el que más pagaba de los diseñadores españoles, y entonces, pues, han pasado todas. Y he conocido, afortunadamente, a todas. ¿Impone peinar a las más top del mundo? Pues no, porque son maravillosas, que va, luego no son, es que son así a lo mejor en el escenario, es como Victoria Abril, ¿cómo era? Victoria Abril, y luego en la peluquería estaba como otra persona más. Ellas son muy profesionales, las que han llegado mucho, o sea, las artistas, actrices, modelos, ahora las influencers, están acostumbradas a que les hagas el pelo, lo ven como algo natural, y normalmente, pues, tienes también la dirección, pues, si es un cambio para una película, pues, se habla entre todos, ¿no? O sea, que a veces ellas es parte de su profesión, entonces, eso es muy agradable. No es como una persona normal que se va a cortar el pelo, que está súper nerviosa, que está como... Hay una parte también emocional, ¿no?, de cualquier actriz o músico, tal, pero al final es su trabajo, y lo toman, y son muy serias. O sea, que al final... ¿Y las VIP, las famosas, le dan al palique durante el corte de pelo o están en silencio? Pues depende, ¿no? Pero normalmente nosotros sí que creamos un ambiente como muy natural de... Porque al final es tiempo, ¿eh? Es que a veces estás una hora cortando el pelo. Y la mayoría tienes un poco que interactuar también, se trabaja mucho a nivel psicológico con el corte, cuando vas a una idea fija bien, pero hay veces que vas siendo como más creativo, vas viendo su cara, pues, si te corto el flequillo, tienes que... Mira, más corto, a ver, a ver, pues, me está gustando. Hay que ver un poco la reacción, el cuerpo tiene que estar recto, ¿no? No, las exigimos un poco ahí de... Las piernas en su sitio, porque para cortar el pelo no puedes estar así sentada. Tienes que estar con los hombros y las piernas ahí, toda colocadita, porque es que la cabeza, tú la tienes que mover. Hay que colaborar, hay que colaborar. ¡Qué tensión! Y la que... y alguna clienta, esto es muy divertido, que viene a cortarse el pelo con el ordenador y empieza... Chesca, tengo que trabajar, digo, lo siento, así no te puedo cortar el pelo. O una cosa o la otra, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad que vienen muchos así? Es muy divertido. Bueno, es que ahora, como estás trabajando con el móvil, con el ordenador, yo qué sé, ya... ¿Se puede sacar el móvil en la peluquería o no? Sí, 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 sí. Uy, además están todo el tiempo haciéndose fotos, la verdad, ahora. Es una espera... una foto. Pues es divertido. El móvil es parte de nuestra vida ya. ¿Han tenido que decirle alguna vez a alguien, alguna VIP o lo que sea, y dicen, oye, no, esto que me estás pidiendo, ¿no? Que vives de tu imagen. Y esto que me estás pidiendo es una mala idea. Yo sí, sí, claro, lo decimos muchos, sobre todo por la calidad del pelo, ¿eh? De repente, pues que viene el director de la peli, el equipo de peluquería, no sé qué mirar, hemos pensado que le vamos a poner el pelo de... Mira, es que su pelo es súper delicado o tiene, no sé, es que no se puede, o sea, esto es una locura. No le podemos decolorar ahora mismo blanco y poner un gris, tal, porque es que luego, si tiene otro proyecto, ¿cómo lo vas a recuperar? A ver, si te quedas así un tiempo, pero hay que también un poco ser... poner los puntos sobre las sillas de... A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es lo que me pasó con Asunta Serna, cuando... Asunta... Es la película... Matador, Matador. Asunta Serna, la conocéis, es una actriz muy rubita y con un pelo sano, muy sano, pero finito. Entonces había que ponerla morena, morena, morena. Y entonces Almodóvar, pues, vinieron a la peluquería y le dije, mira, es que esto tiene... Entonces, hace años, ese tinte venía de Estados Unidos. Aquí no lo teníamos, porque era vegetal. Es un tinte que te pones morena, haces la película, luego te lo lavas y yo le hago más trabajo de rubio y le queda perfecto, porque tenía que hacer otra película en Francia. Entonces era mi responsabilidad de su pelo. Y al final, bueno, pues retrasaron un poquito, dos semanas, hasta que vino ese tinte. Cambias hasta un rodaje. O sea, un rodaje. Cambias un rodaje. Es que es muy fuerte. Pero claro, es que ese pelo, si hubiera sido una chica con el pelo oscuro, natural, o que no tuviera otra película para hacer, pero es que ella lo tenía, todo terminaba este rodaje y empezaba el rodaje en Francia. Pero bueno, ya se ha parado, vamos, hasta hace poco... Y le quedó estupendo. Se ha llegado a parar un rodaje por el rácord de la raíz del tinte. A mí me llamó hace poco Elena Rivera. ¿En serio? Que ha hecho una película que ella iba de pelirroja y entonces no estaba previsto, que además tuvieron que ir a Chile, había unas revueltas en Chile, tuvieron que ir esperando el tinte. María, me tienes que mandar el tinte porque se nos ha retrasado dos semanas. Yo había pensado volver el director, no sé qué. Bueno, no ha parado el rodaje tampoco, pero vamos, que había que... Pues allí a lo mejor no encontré. Mira, no vamos a investigar, yo te mando esto. ¿Quién va para allá? A ver, a ver. Y va para allá el tinte y... Es importante el pelo. ¿Los hombres descuidamos más nuestro pelo que las mujeres? No, yo creo que no, que los hombres... A ver, hay de todo. Bueno, pero justo el corte... Justo el corte es lo único que yo creo que intentan cuidarlo, ¿no? Porque es lo más significativo así de la imagen, ¿no? Junto con el cuidado de la piel. Pero el pelo es fundamental. ¿Qué expresamos con nuestro pelo? Seguridad. Yo creo que todo, ¿eh? Seguridad, alegría, tristeza. Cuando te dejas, te dejas con el pelo también. Pero... El típico día que no quieres hacerte nada ahí, una coleta, un no sé qué, pues estás un poco como tal. O el típico día que... Es que todo es a través del pelo. De hecho, con las actrices es muy divertido cómo se estudia, ¿no? El pelo. Pero pues este personaje es una chica que no sé qué... Y entonces vamos a transmitir cómo es con el pelo y el resto, ¿no? Pero es muy divertido. ¿Y se puede transmitir tanto a través del pelo? Es que es una pasada. Tú si ves a las actrices, piénsalo. En esta peli que está ahí como... Que va corriendo una mamá, no sé qué, va la pobre... Pues es que, ¿no? Como va con este pelo. Pero en la otra, que es como la mega glamurosa, ideal, tiene un pelo mega cuidado, todo súper colocado. Y van cambiando de una película a otra. Y el pelo, al final, porque bueno, vale, el estilismo, el maquillaje, por supuesto, todo ayuda. Pero es que el pelo es significativo. Es lo que más nos cambia. El pelo habla. Habla. Habla el pelo. Se puede cambiar mucho la forma de la cara de alguien con un peinado con otro. Sí, muchísimo. ¿Puedes destrozarla? Porque de repente si es un poco redondita y marcas ahí una melena muy a la barbilla que le marca más la redondez o un flequillo muy marcado o al revés. Si es un rostro alargado y le quieres dar volumen a los lados para aniñar, pues consigues lo que quieres porque está ahí. O sea, eso está estudiadísimo. Y nosotras somos grandes fisionomistas. Lo tenemos cristalino, de claro. ¿Algún corte, algún peinado de cada una de las dos que recuerden como algo que fue imperial, que les salió increíble? Pues mira, a mí en París, en el circo de invierno, estaba cortando el pelo y de repente éramos españoles, franceses y portugueses. Y entonces yo llevaba un pantalón así ancho, que se llevaban entonces, y empecé como a sudar. Y digo, ¿pero qué me pasa? Y no me preocupaba del corte, de todo. ¡Ay, qué horror! Pues es que se me va a mojar el pantalón. ¡Ay, no sé qué, no sé cuántos! Llegué al escenario, vi el pelo, cogí la tijera, cogí el peine, papá, 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 y aquel pantalón cambió. Y yo, se me olvidó. Y esto para mí fue, porque claro, es que era lo que es cuando tú estás segura de una cosa, de que te va a salir fenomenal, y te olvidas de esas tonterías, que el pantalón... Claro, era así como, ¿no? Con los tacones, el pantalón, ¡ay, que se me pegaba con el sudor! Y yo, y llego al escenario, papá, 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 y se me olvidó todo. Y me quedó de maravilla. ¿María? Pues, la verdad es que me siento... Va a quedar un poco mal, pero es que me siento orgullosa de cada corte que hago. De verdad, ¿eh? Es una salida genérica. Lo siento, lo siento. Pero de verdad que sí. Y luego tengo las clientes más difíciles, porque tienen un pelo difícil, que cada día es verdad que es todo muy bonito, pero nos enfrentamos a los pelos más difíciles del mundo, porque yo no sé dónde nos han puesto en Google que somos expertas. Por Dios, ¿cómo se quita eso? Pero es verdad que los pelos hacen muy difíciles o cambios... Claro, hacemos mucho cambio radical, de cabellos difíciles, y cada día es un reto. Y me gusta porque me va a la marcha, pero es verdad que cada corte me siento orgullosa. Y todas las personas terminan asumiendo bien un cambio radical. Por ejemplo, yo quiero, ¿no? Me quiero hacer un cambio radical, me lo hago, ¿y si no termino de congeniar con el cambio que me he hecho? Pues siempre hay un punto que me ha pasado mucho. Claro, es que hay veces que es, no sé, es que es mucho shock, y ha habido gente que es como, ay madre, espera, que me lo estoy... Digo yo, tranquila, tranquila. Que es verdad que es muchísimo cambio. Vamos a ir poco a poco. Yo, como enseñamos mucho cómo te lo tienes que peinar, tal, pues ya te quedas tranquila. Pero es verdad que hay gente que se ha pegado un buen shock con el cambio. Y yo, en general, no cambio a nadie así radical si no la veo segura. Porque hay muchas inseguras y tal, que si no lo veo muy claro, tampoco digo, mira, esto hay que estar muy segura. Porque para estar con dramas, tampoco. ¿Los españoles cuidamos bien nuestro cabello? Yo creo que sí. Que sí. Sobre todo las mujeres españolas invierten mucho en su pelo y de una forma además muy práctica. Lo que nos dicen nuestras clientes de fuera, sobre todo que les choca, ¿no? Que usamos los mejores productos, las mejores técnicas, porque sí que es verdad que somos muy vanguardistas. Pero además hacemos cortes muy cómodos. Que te lavas el pelo y no tienes que estar ahí como tres horas peinándote, sino que práctico. Inviertes ahí en tu tiempo, en tu peluquería, porque luego vas a ir guapa todos los días. Con un color bonito, un corte bien hecho y eso es. O sea, un buen corte de pelo es aquel que no necesita después mucho tiempo para peinarlo en el día a día. Exacto. Eso es. Porque nos adaptamos a la textura de tu pelo. Si tu pelo es rizado y estás luchando contra tu rizo al revés, únete, saca todo el potencial de tu rizo. Disfrútalo. A mí me encanta enseñar a mis clientes cómo puedes potenciar tu rizo, tu onda o al revés. Si lo tienes liso, pues vamos a buscar el corte que se adapte a ti. Un flequillo, algo interesante. Habrá tenido que ver muchas historias de frustración de mujeres intentando luchar contra sus rizos, pero porque realmente no les gustan, no les gustan. Sí, es que es ley de vida. Lo que tenemos nos gusta lo otro. Entonces ya cuando empezamos a superar esa etapa, pues ya hay que ir conociendo una buena peluquería, que te sepan orientar y te ayuden a reconciliarte con tu textura de pelo y amarla. ¿Podemos convertir a una persona fea en alguien bella con un buen corte de pelo? Yo pienso que sí y de hecho lo ves cada día. Y además te voy a decir una cosa que... Pensaba que me iba a poner un ejemplo de mira esta, que es muy fea y mira lo que hemos hecho. No, pero te voy a contar lo que me pasa a mí después de los años. Yo estoy cortando el pelo a una cliente que quiere hacerse un cambio total y claro, lo que más te dicen es, me pongo en tus manos. Y claro, ahí tienes que poner todo tu esfuerzo, toda tu ilusión y todo lo que tienes. Y entonces estás cortando el pelo y la vas mirando al espejo. Claro, este lado ya está y este lado no está. ¡Chesca, mira cómo estoy! O sea, ya se está ilusionando, ya está feliz y cuando termina, yo soy la que me sorprendo. Aún que me sorprenda cuando empezaba, pero ahora que ya estoy acabando y todavía me sorprendo y me doy la mayor de mis alegrías. Nos estarán escuchando muchos oyentes que no pueden permitirse ir una vez al mes o cada dos meses a la peluquería. ¿Se puede tener un pelazo sin ir a la peluquería? Sí, sí se puede. Y sin ir a la peluquería, solo a cortar y al color. Pero luego en casa se pueden cuidar el pelo con los productos que hay ahora tan maravillosos, con las cremas, con los aceites, que además los tratamientos están en todas partes, que los puedes hacer en casa perfectamente. ¿La alimentación afecta? Mucho. ¿Sí? Sí, sí, la alimentación es lo más importante. ¿Para el pelo? Somos lo que comemos, para el pelo, por supuesto. Explíqueme bien eso. Pues por ejemplo, de repente nosotros notamos, yo me ha pasado una vez de notar que te está faltando como hierro o algo porque está flojo, te falta alguna vitamina sin brillo y eso es porque a lo mejor no estás bien alimentado, te falta algo. Yo me he mandado a clientes a hacerse análisis de sangre, tío, vete a tu médico y que te haga un análisis porque es que, es verdad, pues puede ser, hace tiempo que no me hago, pues voy a ver, voy a ver. Una anemia, todo te lo dice el pelo, es un gran chivato. ¿Qué es lo peor que le podemos hacer a nuestro pelo? Pues yo creo que lo peor es una coloración muy agresiva. Nosotras somos muy exigentes con la coloración, sobre todo ahora las técnicas de las decoloraciones. Si tu cabello es delicado, es fino, es sensible, no puedes hacerte un rubio muy cañero o de repente un rosa que hay que decolorar antes. Estos colores fantasía que pueden ser tan divertidos y los ves además ahora en las redes, que si un TikTok con el pelo rosa, azul, verde. Ah, qué divertido, vienen las niñas, yo me quiero hacer esto. Pues en realidad son técnicas un poco agresivas, la de decolorar el pelo y luego poner un, depende, hay gente que tiene el pelo espectacular, fortísimo y se puede hacer lo que quiera. O luego se lo corta y es feliz. Pero si no, pues eso es un, con la coloración hay que tener cuidado con los productos que se usan. ¿Cómo definirían ustedes el salón chesca a día de hoy? Pues. Se miran la una a la otra. Es que el de hoy es de María. A ver a quién le cae el marrón de la pregunta. Perdona, el de ayer era mío. El de hoy es de María. Pues yo lo definiría como alegría, actividad, pasión, moda y belleza. Por ejemplo. Pero alegría mucha. Porque como dice mi madre, está muy animado, que eso es genial en los tiempos que corren. ¿Y Chesca qué dice? Bueno, yo pienso que todo lo que ha dicho María está muy bien y también un poco de cariño. Ese cariño que a lo largo de los años, claro, yo lo puedo decir porque llevo muchísimos años y sigo encantada y la verdad es que hasta me da pena porque me dicen, pero Chesca ya te tienes que jubilar. Pues claro que me tengo que jubilar, pero todavía lo hago con mucho cariño, con mucho entusiasmo, con mucha vitalidad y me da pena que esto se está acabando. De feliz que soy, porque es que yo pienso que no solamente en esta profesión, que es maravillosa, en todas las profesiones, tener la suerte de encontrar y poder trabajar en lo que te gusta, es que no es un trabajo, es un placer y es un agradecimiento a la vida, a Dios, a quien sea, de poderlo realizar y estar. Y fíjate los años que yo tengo ya y sin embargo todavía no me he cansado, sigo feliz. Eso es precioso, ¿no? Y esto es lo más bonito que te puedo decir. ¿Y se ha fijado algún límite? Ahí me jubilo. Sí, sí me he fijado un límite. Me dicen ahora, Chesca, ¿cuándo te vas a jubilar? Cuando Dios quiera. Ya le digo nada más. Claro, porque será el día que me mande una enfermedad o pues que no tenga ganas o que no tenga fuerzas y entonces ese día llegará. Y hasta que todo es al pie del cañón. De momento me levanto, me arreglo, me voy con una ilusión a llegar, que parece que llego tarde siempre. María, ¿deseando el momento en el que su madre se jubile? Que va, yo estoy feliz de verla. No, porque además ahora trabaja de otra forma. Cuando quiere, como quiere, tiene su agenda, viene unos días, se va, viaja, o sea que disfruta. Entonces yo ya, porque la he visto trabajar muchísimos años y ya ha llegado un punto en el que ella trabaja, pero con disfrute, cuando quiere. Pues eso es lo ideal, yo quiero también. Vamos al origen de los tiempos. ¿Cómo nace el Salón Chesca y cómo llega a ser lo que es hoy? Gracias a un chico que yo conocí que venía de hacer un curso en París y tenía que practicar y hacer tratamientos y a mis amigos, venga, tengo que hacer tratamientos para practicar. Y bueno, pues así empezamos, empezamos y yo ya era profesional. Y él me animó mucho ya a poner este salón. Chesca, si tanto te gusta para que vas a trabajar para otro salón, pues vamos a poner tu salón. Él trabajaba en arquitectura, es un artista y entonces me ayudó. Era mi zona, yo vivía en Menéndez Pelayo, porque a todo esto éramos novios. Es muy bonita mi historia, de verdad. Es como de amor, de amor del trabajo y de amor del verdadero. Entonces, nada, pusimos este Salón Chesca en la calle Velázquez, que es por donde paseábamos. Y desde el primer día, de verdad, que fue una maravilla. Estamos hablando de 1970. Sí, y que no había peluqueras, que eran todo peluqueros, eso ya lo sé. Porque es verdad que, ¿qué hace esta chica aquí? ¿Qué hace? Y bueno, pues la verdad es que yo ya trabajaba en el mundo de la moda. Con las revistas, hacía catálogos con los buenos fotógrafos y diseñadores. Y todo esto me ayudó mucho, porque ya estaba metido en la moda. Y entonces, el negocio ya fluía solo. Claro, con un equipo pequeño. No como ahora, que ahora es una gran... Bueno, no gran, pero ahora es una empresa, una empresa importante. Chesca está contenta con lo que ha creado, está orgullosa. Pues estoy muy orgullosa y muy agradecida. Y ahora estoy con María, porque también está Chesca, es mi hija pequeña, pero esta no es peluquera. Entonces, ella es la que gestiona el negocio con María. Y las dos hacen un equipo maravilloso. Y yo como que me voy muy tranquila, que mi salón, con el amor que lo hemos creado, se queda en buenas manos. Y luego también, cuando estoy así meditando de mi vida, pues pienso que Dios me ha dado este regalo a los años finales. Bueno, pues más o menos, yo ya me voy retirando y esto es un regalo, tener una hija con esta ilusión y que la ves feliz, que tampoco me lo creía. Me dejas contarlo. Pero el día, es que el día que terminó su carrera de Historia del Arte María, pues yo les hice una cena a todas las niñas que habían estudiado con ella y las oigo en el comedor. Yo me voy a ir a Florencia, yo me voy a París. Y la otra Ana se iba, no sé dónde, y le digo, María, ¿y tú dónde te vas a ir? Porque ella no la oía yo que decía nada. Dice, mamá, yo ahora voy a estudiar peluquería. ¡Ay, qué cubo de agua me cayó! Porque a mí me gusta mucho, ya veis que soy muy feliz, pero para una hija yo no quería lo mismo. Porque quieres para una hija que trabaje poco y gane mucho. Pero yo creía que ella quería otras cosas. Y ahora, sin embargo, digo, bueno, qué tontería que el día que me disguste tanto. Estoy muy agradecida. Es un premio que Dios me da por tener estas dos hijas. María, su versión de la historia, necesito escucharla. Pues es que yo no me acuerdo mucho de este tema. Te lo digo, de verdad. No te cuides de la cena que os hice con Ana. Siempre la cuentas, pero yo es que no lo recuerdo, la verdad. Dios mío. Pero vamos, sí sé que no querías que estudiara peluquería. Eso es verdad, que me hace gracia. Porque siempre la mejor profesión, lo más bonito, lo amo. Pero tú no. Y yo, pero bueno, ¿por qué no? Eso nos pasa mucho a los periodistas. Sí, la mejor profesión, tal, tal. Pero mi hijo que jamás sea periodista. Pues eso lo pasa a los médicos y a todo el mundo. No sé, como que ves la parte más dura y no la quieres para tus hijos. Pero yo qué sé. No, pero ahora que la veo feliz, ahora sí. Ahora estoy muy contenta. Está bien eso. Es difícil ser hijo de, ¿eh? Y hacerse también camino, que eso, sí, sí. ¿Pesa mucho? Pesa mucho, pues yo lo creo, sí. Yo siempre que veo así en la tele y tal a los hijos de, digo, yo los defiendo a capa y espada. Chesca María Varas, nos vamos. Pero no sin antes preguntarles qué harían con mi pelo. ¿Cómo lo ven? Bueno, yo te estoy viendo de perfil y te veo, hay un pelo que está gordo, sano, bueno. Un pelazo tienes, no habíamos nada. Yo creo que tú no puedes hacerte nada. Nada, solamente a lo mejor para este pico de aquí, con un poquito de gel, para hacerlo así para arribita, que es muy moderno. Y a tu cara le va a ir muy bien. Claro, es que los auriculares me destrozan cualquier cosa que me quiera hacer. Tienes un pelo precioso. Pues con eso me quedo, es el titular de la entrevista para hoy. Chesca y María Varas, muchísimas gracias por venir. Gracias a vos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuenta la leyenda que no hay verano sin besos, sino un poquito de resentimiento. Want to get you off my mind. Quiero mil noches de cerveza y tequila. Andar por las calles de tu manita y que todo el mundo te vea reír. Y voy cargada de miedos desde esta mañana, pero voy contigo y no me hacen falta el vivo retrato de Lady Madrid. Tal vez te vas, tal vez que empieza el verano y me quiero largar sin decir adiós. Ahora gritan en los bares la letra de esta canción. De un invierno al lento, un verano al sol. Recorrernos mil ciudades sin dar explicación. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal, muy mal, si tú no estás. Me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal, si tú no estás, todo me sabe mal, que lo sabe mal, me sale mal. Si tú me miras y ya no nos quedan secretos, pero si vacilas te escribo un verso. Want to keep you on my mind. Mirar a tu lado y ver a tu fiel compañera. Donde resolver todos tus problemas, lecciones de vida que no cumplirás. Tal vez te vas, tal vez que empieza el invierno y desnuda conmigo lo quieres pasar. Ahora gritan en los bares la letra de esta canción. De un invierno al lento, un verano al sol. Recorrernos mil ciudades sin dar explicación. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal, muy mal, si tú no estás. Me sabe mal, me sabe mal, me sabe mal, me sabe muy mal, si tú no estás, todo me sabe mal. Me sabe mal, me sale mal y me saben mal. Si tú no estás. Y brindar por esta ocasión, pero me sabe mal, muy mal, si tú no estás, todo me sabe mal, me sale mal. Me saben mal.